Bienvenidos a nuestro segmento de noticias donde te presentamos las últimas novedades sobre Jaime Lorente contra Pedro Sánchez, Sakira y una noticia sorpresa que no te puedes perder. Empezamos. Sakira se encuentra inmersa en serios problemas legales en España, enfrentando acusaciones de seis delitos contra la hacienda pública. La investigación se centra en un supuesto fraude fiscal de 14.5 millones de euros durante los años 2012 a 2014, abarcando el impago de impuestos sobre la renta y el patrimonio. La cantante, ahora en Barcelona junto a sus hijos Milan y Sasa, quienes permanecerán con Gerard Piqué, se prepara para su defensa en el juicio. La audiencia de Barcelona ha programado 12 sesiones para examinar minuciosamente todos los aspectos del caso. El juicio iniciará el 20 de noviembre y se espera concluya el 15 de diciembre. Se presentarán unos 200 testigos, que incluyen testigos solicitados por la defensa de Sakira y aquellos presentados por la Fiscalía. Ahora sí las novedades sobre Jaime Lorente. Jaime Lorente, conocido como, Denver, en, La Casa de Papel, se ha expresado políticamente en las redes sociales. Esta vez, el blanco fue el presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien rogó al PP, Cordura y Mesura, y que aceptara los resultados electorales. Pedro Sánchez, lanzó un vídeo en las redes sociales implorando Cordura al PP Jaime Lorente, sin perder la oportunidad, respondió en Twitter, los que te pedimos Cordura somos todos los españoles a ti. Y que vayas a tratarte eso de tu ambición desmedida. El tuit de Lorente hizo temblar las redes, acumulando 18 mil, me gusta, en unas pocas horas, 100 00 más que el mensaje de Pedro. Algunos criticaron al actor por hablar en nombre de toda España. Cumplimos con lo prometido y tenemos para ti una noticia sorpresa. Recuerda darle click al botón de me gusta y suscribirte. La serie, Camilo Superstar, será transmitida a través de la plataforma Atresplayer, explorando la valiente iniciativa de Camilo Sesto para marcar un hito en España con su arriesgado y polémico musical de los años 70. El primer episodio, presentado en el Festival de San Sebastián, transportará al espectador al año de estreno, 1976, cuando Camilo Sesto ya era una estrella consolidada con éxitos como, Algo de mí. Camilo enfrentó obstáculos con la ayuda de otros locos que cambiaron la historia cultural del país. La serie se centra en una buena historia que coloca a este icono en una nueva era. Camilo Superstar, es una narrativa universal sobre perseguir un sueño, arriesgarlo todo, y explorar la identidad de alguien que aspira a ser lo que no le permiten. Recuerda suscribirte para recibir las últimas novedades y déjanos tu nombre en los comentarios si deseas que te saludemos. Hasta la próxima.